¡Pero que pasa acá! No se puede hacer videos de una de acá. Me va a tener que acompañar. Alejo y Valentina... No sé, marico, desde que llegué a Argentina... Siempre sub... O sea, imaginé, marico, o sea, era increíble. Cuando llegué a Argentina dije... Todos son Alejo y Valentina, porque es que hablan igual. Marico, ¿y a quién es Argentina? No saben quién es Alejo y Valentina, ¿verdad? ¿Te puedes creer eso, sí? Así que bueno muchachos Esnazzi aquí con otro video para el canal Muchachones Esta vez es A petición de una persona Aquí Lo voy a poner en pantalla Guerra de residentes Ok, me dijo Esnazzi reacciona a guerra de residentes Ok, vamos a reaccionar a guerra De residentes Tienen que estar conscientes de que voy a ir tomando en cuenta Los comentarios Los buenos, los malos Bueno, no, los malos no Los buenos y lo que me piden muchachones Ok, así que vamos a reaccionar a este Que es a petición Ok, así que vamos con el video Es guerra de residentes Se ve, se ve Sal la musiquita de fondo No sé, que es como de Es árabe pues Y ya más o menos Sé a qué Por dónde viene Más o menos que la guerra en Siria La guerra en Siria Sí, es árabe La musiquita de fondo pues Yo te miro y mi rabia Te toca Cuando grito sin usar la boca Y mi furia se come a la gente Porque muerde aunque no tenga dientes El dolor no me causa problemas Hoy los dolores reci... A mí me pega mucho esto, marico Porque yo soy de Siria Yo soy árabe ¿Me entiendes? Y ahí He perdido familiares Primo Y a mí me duele mucho, marico Esto a mí me Me quiebra el corazón A los niños Eso, marico Están poemas El mundo Me los como sin plato El miedo A mí me limpia Los zapatos El fuego Lo derretí Y las pesadillas No le guerras ¡Vamos! ¡Este piecho de guerra! ¡Vamos! ¡Este piecho de guerra! Vamos 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 Hoy el boquete que dejó la bomba, que cayó lo que fecundó la madre que me parió desde que nací, soy parte de este menú porque yo llegué a los dos piernas rotas, el clavo en el pie que traspasó la bota, soy la estrategia de cualquier combate, hoy se gana 11 días. Guerra de noche y la guerra de día, 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 guerra de noche y la guerra de día. Marico, el sufrimiento que debe, marico, yo le digo a Residente, marico, que, que en parte, marico, este video está demasiado, porque si de una forma u otra, él, hay mucha gente que no sabe lo que está pasando en Siria. Aunque no lo crean Hay gente que no Que no tiene ni idea de lo que pasó Ni nada, de que tiene años en guerra Y de la cantidad de niños Que Que mueren, marico ¿Me entiendes? Yo de verdad, Residente Porque es el único que ha Que se ha tomado la molestia De hacer un tema dedicado a esto Porque de verdad que es bastante fuerte, marico Es bastante fuerte La gente no le ha prestado atención a eso Es gente que Que está abandonada en el mundo, marico Todavía yo tengo familia allá Y Y pega, marico Pega Y esa es la realidad Esa es la realidad La gente tiene que estar huyendo Escapándose Escondiéndose Y no queda nada De Siria no queda nada Nada más queda sueda Que Y más nada Y esa es la realidad Y cosas que muchos desconocen, marico Esa gente se las está viendo feas No tienen apoyo Perdón No tienen apoyo de nadie, weón No sé qué es lo que está pasando, marico No sé qué es lo que está pasando Pero yo de verdad Le doy muchas gracias René, weón Brother Yo toda mi vida te he seguido Toda mi vida he escuchado tu música Y esto me sorprendió De verdad Me sorprendió muchísimo De verdad René Brother Mi respeto Mi respeto Porque a nadie le ha No interesado Sino nadie Ha tomado la molestia De hacer un tema Referente a esto Lo repito Con camuflaje se viste Así nadie ve Cuando se pone triste La guerra Pierde todas sus luchas Cuando los enemigos Se escuchan La guerra ¡Suscríbete al canal! Marico, no puede ser, weón Esta parte del video Esta parte lo dice todo, marico Esta parte del video lo dice absolutamente todo, weón No hace falta decir más nada No hace falta decir absolutamente más nada Más nada No sé quién No sé quién Quién fue el director De este tema De este video O sea, pero Marico Reventó Reventó Con esta parte O sea, se la comió O sea, se fue Una bestialidad demasiado brutal Increíble Un aplauso Un aplauso Para el director Marico, fue Yo no sé René tiene una mente demasiado brillante Marico René tiene una mente demasiado brillante No me extrañaría que fuese el que Haya aportado esta parte del video O sea El video Esta parte del video lo dice todo Lo dice absolutamente todo La desigualdad La desigualdad La desigualdad La gente O sea, la gente Tras las rejas La gente que está viviendo una guerra Escondida Tras una cerca Literalmente Viviendo O sea Toldo Ok No sé Estoy descontrolado Marico No sé No sé ni qué decir Y A la otra parte Te muestran Una familia feliz En un hogar Feliz Ok En un hogar Feliz Papi Estamos en el mismo planeta Marico Estamos en el mismo planeta Pero esto ha sido así Marico Esto ha sido así Es demasiado Marico Demasiado bueno este video Marico Para hacerte Les vuelvo a ser sincero La letra La estoy escuchando Pero le estoy prestando Mucha Pero con detalle Atención al video Es increíble La persona que me recomendó esto Marico Brother Gracias Porque Está muy bueno Está muy muy bueno Y capaz Reaccioné De una forma distinta A como ustedes esperaban Que yo reaccionara Pero está demasiado Arrecho Pero bueno Marico Ojalá alguna vez En mi vida Pueda llegar a conocer A Rene No marico Una persona demasiado Dura Se cerró el video Se cerró el video Con broche de oro Marico Ya va Aquí Que se vea bien Aquí Otra vez Ya va Mira La palabra revolución Es una basura Marico Una Basura Una porquería Revolución es un comunismo De mierda Bueno No quiero hablar De política René Te la comiste Con el video Marico Residente Palmundo Marico Mira Sin hablar De sus otros temas Estamos hablando De esto Porque esta mierda La vida Más sin importancia No sé si el video Sea largo No me importa Está demasiado Brutal Marico Todo está encerrado En un mismo video Todo lo que está pasando Mira Así la Muchachos Así la La están utilizando El mundo Siempre Necesita Necesita Tener Un lugar donde haya guerra Porque promueven Las armas La promueven La venta de armas O sea Después hablamos de eso René Es una Marico René Es demasiado René Es demasiado Duro Marico Muchachones Hemos llegado Al final De este video Les agradezco Mucho Marico Residente Toda la vida Hace una Puta Tengo fe Que algún día En Argentina Lo voy a conocer Marico Algún día Algún día Muchachones Hemos llegado al final De este super Hiper mega video Que me ha impresionado Marico Está demasiado bueno Todo el El tema La letra Todo está demasiado Brutal Marico Demasiado brutal Les pido mil disculpas Y perdón Porque mi reacción Fue distinta Bueno Fue distinta A lo que ustedes Esperaban Yo estoy seguro De eso Tampoco pensé Que iba a ser Algo así Así que muchachones Es nazi Se despide Hasta luego